Música Música Que el canta a mi me viene Música Que el canta a mi me viene Junto a la sangre Música Junto a la sangre Junto a la sangre Junto a la sangre Música Hecho de fantasía Fatiga y hambre Música Ahí en la sierra De noche Con mi serrana Con mi serrana Con mi serrana Lo luzerá Música Música Lo luzero Música 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 ah 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 y y y y por ver tu cara ah y hay un lucero que hay un lucero que hay un lucero que se pone un lucero que hay 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 y hay hay , oh, oh. Oh, son. ¿Por qué te quiero? Oh, oh. Oh, porque te quiero 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 Oh, porque te quiero